Hola, hola, buenas tardes, mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, donde quiera que estén. Yo aquí muy bien, gracias a Dios, en esta hermosa tarde. Está bien soleado, aquí me puse donde hay sombrito, porque el sol sí está fuerte. Y más que nada, gracias por ver mis videos. Aquí quiero compartir este pequeño video con ustedes, espero que les guste. Hoy tengo estos maceteros aquí atrás, como pueden ver, ya estoy de rodilla. Tengo este macetero, tengo dos, y este ya empecé, pues dije, voy a compartir con mi gente. Aquí tengo este, ya empecé a pintar. Yo tenía unas plantas aquí, pero esas plantas se secan por el frío y se tiene que sembrar cada año. Por eso, este, yo saqué la tierra para no estar cargando bien pesado. Aquí ya tengo las pinturas. Tengo diferentes pinturas. A ver cuál uno de estos voy a usar. Aquí tengo mi macetero. Mira, este también se ve ya viejito. Aquí ya tengo mi planta, nomás que con la tierra así está pesada. Esa la tierra aquí. Ya creció este hilo. Ya le puse este palito para que no se... Porque está creciendo así como medio torcido. Y también lo voy a pintar. Y aquí tengo el otro macetero. Estos dos me regaló una amiga. Ella se mudó de casa. Entonces ella me lo regaló. Y los voy a usar. Voy a plantar flores. Los voy a pintar. Aquí tengo este macetero también. Nomás que este es de barro. Se rompió. Ya se partió así. Entonces lo voy a pintar eso. Lo voy a echar mi flor. Porque este sí, mira. Como pueden ver. Los de barro sí se parten. Se rompen bien fácil. Y aquí tengo este también. Este no lo voy a pintar. Este es de plástico. Este está bien pesado. Pero ya tengo unas flores aquí. Ya están naciendo. Y estas flores que tengo aquí. Si no se mueren. Cuando viene el frío. Se secan. Pero vuelven a nacer otra vez. Están bien bonitos. Aquí en este también. Tengo otras flores aquí. Estas flores también no se mueren. Se secan cuando viene el frío. Pero vuelven a retoñar. Están bien bonitas. Así los voy a pintar. Estos maceteros mi gente. Espero que les guste. Aquí voy a abrir las pinturas. A ver si puedo abrir con este fierrito. A ver si puedo abrir con este fierrito. Y lo voy a pintar bien maceteros. Espero que les guste mi pequeño video. Si tienen sus maceteros también píntenlo. Píntenle diferentes colores. No importa que estén viejitos. Así lo voy abriendo poco a poco con este fierrito. Espero que sí lo voy a poder abrir. No, yo creo que sí. Claro que sí puedo. Yo puedo mi gente. Todo se puede. Nada es imposible. Opa, se me riego la pintura. Pero no importa. Así se abrió mi pintura. Yo creo que no vieron cómo abrí la pintura. Yo creo que se me bajó la cámara. A ver. Lo voy a subir tantito. Yo no sé qué pasó. Se bajó. Pero ya abrí la pintura. Voy a usar este color. Y tengo este color. Gray. Color gray. Gris. Y tengo este color rosita. Y este tengo. También es color. Este color yo creo que es como cafecito. Algo así como beige. Voy a usar para pintar. Tengo una rana también. Este es macetero. Es de rana. Ya están viejitos. Pero también los voy a pintar. Y ahorita los voy a enseñar cómo me van a quedar. ¿Ok? Cállate. Sí, mi amor. A ver dónde está el broche. Dónde dejó Pascua. Aquí está. A ver. Aquí. Voy a pintar, mi gente. Aquí ya decidí pintar este macetero como el mismo color. Ya traté de quitar más o menos la basura. A ver, mi amor. No toques la cámara, papi. No toques aquí, mi amor. A ver. Aquí voy a empezar a pintar. No soy buena para pintar. Pero voy a tratar de pintar mis maceteros. Yo decidí pintar el mismo color. Aquí lo voy a estar pintando. Para que se queden bien. Aquí andan mis hijos. Me está moviendo la cámara, mi hijo. No toques, mi amor. No toques, mami. Mira. Espero que sí les guste mi pequeño video. Además quiero compartir esta hermosa tarde con ustedes. Aquí andan mis chiquitos también. Sí, mi amor. Deja, papá. Voy a estar pintando el mismo color. Mi gente. Así vamos a seguir pintando. O así voy a seguir pintando. Mejor dicho. Que voy a seguir pintando así. Y ya les voy a enseñar. Cómo me van a quedar mis maceteros, mi gente. ¿Ok? Ok, mi gente. Aquí de regreso ya. Terminé de pintar mis plantas. Mis plantas. Dije, no estoy pintando las plantas. Mami. Ay, me equivoqué. Sí, mi amor. Espérate. Déjalo aquí, chiquito. Gracias. No, pero no toques la cámara. No te agarres ahí. Ay, disculpenme, mi gente. No estoy pintando las plantas. Y aquí también está mi hijo. Aquí ya terminé de pintar mis maceteros. Mis maceteros. Disculpenme, mi gente. Me equivoco. Aquí están. Mira. Estos. Aquí pinté la rana. Así como pueden ver. Aquí me faltó aquí. Aquí me faltó poquito. Aquí están los ojos. Porque estaba así en el piso. Por eso no se pintó hasta abajo. Pero así se mira. Aquí terminé de pintar este. Este color casi no me gusta. Está muy pálido. Y aquí está el otro también. Y aquí lo voy a mover esto. Y aquí están las otras. De aquí abajo ya no los pinté. Como quiera, este, se ponen feo cuando llueve. Ahorita está más o menos seco. Ya se secó. Así se miran. Así me quedaron. Aquí está el otro. Así se ven. Si tienen estos maceteros, lo pueden pintar igual. A mí me gusta este color. Mira. Mi mano llena de pintura. Así se mira. Si tienen también pueden pintar de color. Pueden pintar de diferentes colores. Así este color también pinté. Más o menos se mira así. Este color. Me gusta el color. Aquí yo usé diferentes colores. Aquí yo iba a usar este color. Pero dije tal vez no se iba a ver bien. Aquí tengo varias pinturas. Aquí tengo esta pintura también. Pero no la usé. Y aquí tengo este verde también. Mira. Este color verde. Es el que usé para pintar este. Así. Allí tengo un patito también. Pero no lo pinté hoy. Otro día voy a pintar. Así me quedaron estos. Por el día de hoy. Espero que les guste mi pequeño video. Que tengan una hermosa tarde. Que tengan una hermosa tarde. Hoy está bien bonito. Estuvo bien bonito el día. Bien soleado. No más que aquí donde yo estoy. Hay un poquito de sombra. Y que aquí tengo unos duraznos. Tiene muchas sombritas. Entonces aquí me puse a pintar mi gente. Aquí le voy a quitar la cámara. Aquí los voy a enseñar. Mira. Así se ve soleado. Bien bonito. Yo me puse donde hay sombra. Así se ve. Aquí en mi casa también ya llegó la sombra. Ya no hay mucho sol mi gente. Así se ve. Así se mira. Está hermosa. Aquí tengo unas rosas. Esa. Ese arbolito que tengo allí. Ya se secó. Mira. En el otro video les enseñé. Cómo se miraba la flor. Bien bonita. Ahorita ya se secó. Ya se mira así. Ahí tengo una rosa. Aquí también igual. Tengo otra. Otra flor. Ya se están secando la flor del árbol. Están creciendo esas hierbas también mi gente. Así se mira. Así se ve. Vamos a tarde. Aquí estamos. Aquí estamos mi gente. Gracias por ver nuestro video. Así se ven mis maceteros. que pinté el día de hoy. Así se ve. Así. Nomás me faltó pintar hasta abajo. No lo pinté así. Muy abajo. Porque dije. Como quiera se va a ensuciar más feo de esa parte. Cuando llueve. Entonces no quise pintar hasta abajo. Así se ve. Este pequeño video el día de hoy. En el otro lado tengo otros maceteros que se rompió. Ahí en uno de estos dos voy a plantar esta. Esa plantita que tengo. Ok mi gente. Que tengan una hermosa tarde. Bendiciones a cada uno de ustedes. Nos vemos al próximo video. Quita mi mamá. A ver papacito. O saluda di hola. Aquí está mi hijo también. Aquí está mi bebé comiendo su paleta. Sí mi gente. Gracias. Entonces nos vemos al próximo video. Dios me los bendiga. Gracias por apoyarme con mis videos. Gracias por ver mis videos. Si es la primera vez que van a ver este video. Los invito a que se suscriban a mi canal. Gracias por su apoyo. Dios me los bendiga a cada quien. Bendiciones para ustedes. Con su familia. Que tengan una hermosa tarde. Hoy es un martes. Muy hermoso día. Ok. Una hermosa tarde. Bien bonita mi gente. Ok. Nos vemos al próximo video. Dios me los bendiga. Aquí voy a seguir con mi hijo. Aquí estamos. Aquí estamos con mi hijo. Dile hola mi amor. Hola. Aquí está mi hijo. Así me llené yo de pintura. Me ensucié bien feo mi gente. Pero no importa. No pasa nada. Nos vemos al próximo video. Bendiciones a cada uno de ustedes. Adiós. Adiós.